Y desde la Amazonía Después de todo lo que has hecho de mí, maldito Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todavía no se paga mal valor Nada se olvida, llanto por llanto, me lo estás pagando Eso tú querías, esto tú esperabas Ahora estás llorando, claro estás pagando Eso tú querías, esto tú esperabas Ahora estás llorando, claro estás pagando Desde los estudios de M&R Records Producciones Junto a Marquito Llamberga Música Música Después de todo lo que has hecho de mí, maldito Ahora regresas arrepentido, ya no quiero verte En esta vida todavía no se paga mal valor Nada se olvida, llanto por llanto, me lo estás pagando Eso tú querías, esto tú esperabas Ahora estás llanto, ahora estás llanto, ahora estás llanto, claro estás pagando Eso tú querías, esto tú esperabas Ahora estás llanto, claro estás pagando Eso tú querías, esto tú esperabas Ahora estás llanto, claro estás pagando Música 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 Música